damos llaves o entries para el concepto de la competencia no para la jugada cuadro el número 4 king cost esperamos por el número 9 el número 9 no al número 8 field pass ya lo hace se fueron los participantes de la competencia por el lado central de la pista el número 4 king cost viene a llenar el camino ahora sara toca flash se une a la noche y también a credit por fuera field pass el tordillo fuerza el tren de competencia mientras que time for trouble también se ubica muy cerca de los punteros del primero al cuarto dos cuerpos recogió gerardo corrales al ejemplar king cost y lo deja ahora en el quinto lugar a unos cinco cuerpos luego vemos al número 1 sicho boston ganándose a dos ejemplares estos son eons y en el último lugar con el número 7 alejandro 23 43 los primeros 400 metros sara toca flash sacó dos cuerpos al frente lo viene midiendo field pass con taylor gafalione desde el segundo ahora con el carzayas en el segundo lugar en el segundo lugar corre el tercero estamos viendo al número 5 a credit en el cuarto corre time for trouble luego empieza a adelantar por el lado exterior de la pista el número 4 king cost este viene acompañando ahora a sitio boston el número 1 desde el fondo trata de acercarse el ejemplar eons 46 1 los 800 metros vienen ya acercándose a la última curva con sara toca flash y edgar sallas al frente lo viene midiendo field pass con taylor gafalione desde el segundo en el tercero trata de adelantar por el lado interior de la pista a credit mientras que time for trouble ya es castigado a la zurda y trata de descontar pero sara toca flash luce cómodo al frente a credit pasó al segundo mientras tanto atropella con mucha fuerza el número 1 sicho boston y este vendrá a decidir con sara toca flash cuando ya suben la cuesta que definen las apuestas sara toca flash todavía trae tres cuerpos al frente y cuando faltan 100 metros es más caballo sara toca flash en el nacional total brit league handicap ganó sara toca flash con el garzai al segundo arriba el número 1 sicho boston tercero eons cuarto terminó a credit después vemos a time for trouble el ejemplar king cost los últimos lugares para alejandro y field pass uno